Ministro, ahora entonces entendemos que lo que viene le dieron 72 horas, otro ultimátum, entiendo yo, 72 horas para recuperar la totalidad de los clientes y eso vencería el miércoles en la noche? O sea, perdón, el martes a miércoles. Son 72 horas, o sea, domingo, lunes, martes. O sea, el miércoles en la mañana no va a haber gente sin servicio? La obligación en él es, en estas 72 horas que quedan, reponer el suministro eléctrico de todos estos clientes que vienen desde el temporal anterior o bien alcanzar un acuerdo de reposición posterior con cada uno de ellos de manera individual. Significa que las personas que están sin luz desde hace 10 días, o bien se les repone la luz o bien en él van a tener que ir a tocarle la puerta, hablar con el jefe y jefa de hogar y encontrar una solución distinta respecto de ellos. Porque, por cierto, parte del malestar ciudadano tiene que ver con los tiempos de reposición. Que obviamente, y cumplir, ni cumplir esta meta ni las dos anteriores, significa que se haya cumplido la normativa. La normativa se comenzó a infringir el fin de semana pasado. O sea, ¿esto no implica que se suspenden, por ejemplo, todas las revisiones para eventuales multas, compensaciones? Por cierto. O sea, todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones van a ocurrir igual. Esto simplemente ocurre en el contexto del procedimiento de caducidad de esta distribuidora en particular. Y, ministro, entonces, si cumple en el 72 horas, si en él cumple con la meta que le pusieron, ¿queda sin efecto la revisión de la concesión? O sea, vamos a mantenernos en esta misma etapa. Yo he tratado de explicar que el proceso de caducidad de la concesión es un proceso estrictamente regulado y que tiene varias fases. La primera fase es la fase del requerimiento. Hemos hecho dos requerimientos que se han cumplido hasta ahora. Y este tercer requerimiento incluye cerrar la totalidad de los clientes y, o bien, alcanzar estos acuerdos de reposición individual. Pero usted dijo que era el último. Esperamos que salga. Ya, pero entonces, si cumple, la pregunta es, si en él cumple, en estas 72 horas, con lo que usted está diciendo que tiene que cumplir, ¿se termina el proceso de revisión de la concesión? Por este requerimiento, sí. Eso no significa que vaya a haber requerimientos posteriores. Eso va a depender mucho de lo que ocurra en esta circunstancia. Y déjame explicar por qué la reposición del servicio o bien estos acuerdos individuales de reposición, porque gran parte del malestar ciudadano, por cierto, tiene que ver con los tiempos de reposición, pero también tiene que ver con cómo se siente tratada las familias chilenas. En nuestra auditoría vimos que el 50% de las llamadas no habían sido respondidas. En otras oportunidades atiende, digamos, un operador automático o reciben comunicaciones electrónicas que son confusas. Nosotros necesitamos que la gente que queda, que es gente que lleva más de 10 días sin luz, tengan una, digamos, una atención personalizada, uno a uno, de parte de la empresa, si es que no es capaz de cumplir estas 72 horas. Ese es el último, esa es la explicación o la bajada del último ultimátum, disculpen la cacofonía. Sí, perfecto. Es decir, el día miércoles en la mañana debiera no existir clientes, en teoría, porque siempre va a haber algunos, ¿cierto? No sin suministro eléctrico. Aquellos que aún permanezcan sin suministro, usted confía que serán pocos, los suficientes para que la empresa, uno a uno, acuerde con ellos un plazo de reposición. Ese es el marco. Uno a uno, un plazo de reposición distinto o una solución distinta. Tendrán que ponerles un generador en su casa, tendrán que alcanzar un acuerdo de reposición de otra naturaleza, pero atendido su número, ya corresponde que la empresa vaya uno a uno entablando una relación bilateral y dándole a las personas... ¿De qué número está pensando usted el miércoles de la mañana? Yo esperaría que sea el número lo más pequeño posible. ¿Pero de cuánto? Esto, el plan de reposición de la empresa corresponde a ellos determinarlo, no nos corresponde a nosotros... Hoy día tenemos 34.000, 34.000... No son todos de ENEL en este caso. No, 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 estamos en el país. Hoy tenemos cerca de 10.000 clientes correspondientes a ENEL que vienen sin suministro desde hace... Ya, 10.000 es el número, quedemos con el número. 10.000 es hoy día. ¿Usted cuánto espera que estén en la noche del martes para el miércoles, que es el fin, el ultimátum? Uno esperaría que la totalidad de esos estén con el suministro repuesto. Si eso no fuera posible, corresponde a la empresa encontrar una solución posterior, ya sea alternativa a través de un generador o un equipo electrógeno, o bien acordar un acuerdo de reposición posterior que les permita a las personas tener algo... O sea, tener certeza para organizar su vida, pero también tener una atención humana respecto de la realidad que están sufriendo. Ya, pero usted va a tener ahí un número reducido, no se juega por un número. Si hoy día son 10.000, vamos a suponer que usted un número abordable en el 1 a 1 serán 500, le pongo yo el número porque usted no lo ha puesto, o 1.000 el número, ¿y ustedes cómo van a fiscalizar de que esos se cumplan y qué pasa si... Igualmente, como hemos fiscalizado los plazos anteriores, estos son plazos que se autorreportan, o sea, estos son cumplimientos que se autorreportan, pero ese autorreporte es objeto de una fiscalización posterior. En el caso de la reposición de suministro hay un soporte documental, ese soporte documental se revisa a través de un recall, que significa que uno llama a los clientes por teléfono para verificar que efectivamente tengan suministro, y además hay una verificación aleatoria in situ. El mismo procedimiento se va a aplicar en este caso. Pero va a seguir funcionando el proceso de revocación o de fin de la concesión, ¿no? ¿Sigue el miércoles en la mañana? El proceso de revocación está en curso, esto es parte de las etapas del proceso... ¿Qué tiene que pasar para que se ponga en pausa ese proceso de revocación? Que se cumpla con el plan de reposición de suministro. ¿Qué significa para usted que se cumplan de la noche del martes al miércoles? ¿Qué tendría que pasar para que usted en la noche del martes diga, ya, pongamos en pausa este proceso de revocación? ¿Cuántos de los 10.000 tendrían que estar...? Todos tienen que estar solucionados, y eso significa que o bien tienen luz, o bien tienen un acuerdo distinto. Por eso entonces lo que yo le pregunto antes, si es que se cumple eso que usted está diciendo, ¿se termina o se le pone pausa al proceso de revocación? Se mantiene en esa etapa, se mantiene en la etapa de requerimiento.